La dejé amarrar tal como me lo vio, la estiré, le puse un palo y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche. Ricitas, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí ya está jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero, Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subí a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, de disparo. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo de hecho la mente paella. ¡Aquí ya subí a la marea! ¡Eso! hay que hacer ahora con los dos sacos de arroz llama, llama para Sevilla llama a Sevilla que trae un país es tuyo con el manchado con el manchado y con la panilla el cocinero no vea, vea, para Sevilla y al último que cuando ya salió la vida entre reglas estamos llorando me cobró el tío la panilla me cobró a 500 veces y ya no fui más me fui andando a con los amarillos hasta hoy me va a dar me mandó por la noche había más ganas más el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba a la panilla grande a lo mejor estaba en el barco ese en el petróleo en el prestigio en el petriense y ya no trabemos la cocina ya borré sin la cocina bueno cobrenas, me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaban y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla y ya borrecí la playa hay mucho raro hay mucho raro la panilla grande la panilla grande que me llevé yo la panilla grande Gracias.